Macri le pidió la renuncia a Prat-Gay por diferencias en el diseño y el funcionamiento del equipo, anunció el jefe de gabinete Marcos Peña. Un muerto, más de 700 evacuados y graves daños en infraestructura dejó el temporal en cuatro provincias. Murió el adolescente baleado en Flores y vecinos ingresaron por la fuerza a la comisaría 38 en reclamo de mayor seguridad. Equipos de rescate rusos encontraron restos del avión TU-154 con destino a Siria sinistrado ayer y descartaron un atentado. En el cierre de un año mágico, Del Potro animará mañana la primera exhibición con el español David Ferrer. ¡Gracias!